¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Aquí estamos en su programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers y tenemos muchísima información y uno de los programas que ya está poniendo en el gusto de todos ustedes. Así es que comenzamos Rodando por la Vida. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de Bikers para Bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Bueno, pues para acompañarme en esta producción de su servidor y los titulares de este programa, empiezo de mi izquierda a mi derecha, Varas, presidente de Centauros HD. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con el gusto de estar con todos ustedes. Tenemos también aquí ya a mi derecha, Nueva Era, mi compadrazo Manzano. ¿Cómo estás? Es que lo están grabando y por eso está modelando y la chica. Sí, sí, sí. Ya está peinando. Está peinando acá, tirando todo el rostro. Y de eso vivo y la cara no. ¡Carajo! ¿Cómo estás, compadre? Bien, compadre. Aquí hay muchas cosas, muchas anécdotas y mucho que compartir con toda la banda. Pues ahí estamos y obviamente el vampiro de Clan Iscali. Vampiros, ¿cómo estás? Bien, bien. Un saludo para todos. Buenas noches. Un día más, aquí estamos y seguimos adelante. Cuéntenmelo todo. ¿Cómo nos fue el fin de semana? ¿Cuándo vieron? ¿Qué eventos? Pues aniversarios locales no hubo sábado. Estuvo el viernes que estuvimos ahí en el Bike at Bear que ahora sí que colgué mis colores de vampiros. Ahí colgamos el viernes. Fueron todos los vampiros, ¿eh? Todos, todos, ¿verdad? Todos. ¿Cuántos? Uno. Tres, cuatro. Cuatro. Cuatro güeros. Bueno, es que somos vampiros responsables acá. Ajá. Cuatro güeros desde la rodada que de 1200 centímetros cúbicos a Laguna de Zempuala. Estuvo bien la rodada. Estuvieron haciendo muchos regalos, camisetas, gorras ahí. Escoltó patrullas hasta la salida del Distrito Federal. Qué bueno. Toda la carretera. Llevaron ellos remolque. De su dinero pusieron remolque. Que sí lo utilizaron. Varias motos se quedaron y estuvo el remolque apoyando a los que estuvieron quedando. O sea, las motos mal. Ajá. Las que ahora sí. Que hace el error de ellos de no revisar sus motos y todo. Pero vi dos que se quedaron porque sí el remolque que estuvo auxiliando a varios que estuvieron quedando al que llevaron ellos. No, pues que es bueno. Lo bueno es que hubo apoyo. ¿Dónde anduviste, Varas? Bueno, antes de nada, un saludo. Mi agradecimiento allá para Roberto Castillo. Que fue su aniversario, su cumpleaños. Ah, los queretanos, los queretanos. Los amigos queretanos, como siempre. Buenísima onda. Sí, sí, sí. Se deben por atenderlo a uno. Un motoclub muy familiar, muy bonito. Muchos años ya. Con el buen Roberto, como no. Sí, no, muy bien. Un saludo. Una excelente hermandad allá, ¿eh? De veras, mis respetos para ellos. ¿Anduviste con ellos entonces? Sí, anduve por allá. Fui a trabajar a Querétaro. Y bueno, el sábado me hicieron favor de invitarme allá a su cumpleaños. Y bueno, pues acabamos el domingo en la mañana. Normal. Estuvieron fresas. Ya ves que las noches, puta, terminamos tres días después, ¿no? El viernes estuvieron cinco caballeros jaguares ahí con nosotros en el bar. Pues por la lluvia todos llegaron tarde, nueve y media de la noche. Salimos seis de la mañana. No más es este cabrón. No, fíjate que yo me fui para Veracruz. Me fui para Puebla. Hola, estuve ahí con mi compadre Chucho Morales. El día de su cumpleaños nos la pasamos, pero sensacional. Ahí en su casa, muy bien, una rodada muy tranquila. Y bueno, les aviso que el grupo de rock de los casa van a tocar en concierto el día 15 de septiembre en Puebla y en los Fuertes de Guadalupe. Se calcula casi 40 mil gentes. O sea que va a ser un rock muy bueno. Y el día 22 y 23 de octubre estaremos en Saltillo. Estaremos en la Expo Terror. Estaremos rodando por allá con el grupo de rock y todo. O sea que van muy bien las cosas. Qué bueno. Ahí vamos echándole los kilos. El programa muy bien también. Hoy fue un programa medio de locos por la entrada de escuelas, ¿verdad? Todos los chavitos. Hoy entran todas las escuelas. Hoy entran todas las escuelas. Bueno, recordando que estamos grabando el programa. Ah, sí, bueno. O sea, obviamente nosotros lo grabamos. Sí. Lo grabamos, ya sale el miércoles. Pero bueno, ahora que lo estábamos grabando, sí, una bronca. O sea, fue un desajuste tremendo, ¿no? No, pues ya el tráfico, a todo lo que daba, ¿no? Comentarios. A ver, cuéntame los comentarios. Pues mira, hay varios. Por ahí también hubo un evento Hawk, Alerma. También fue el evento. Fue un muy buen amigo mío, Pepe Bulldog. Por ahí anduvo con Hatsumi. Dicen que estuvo muy bien también el evento. Personalmente no fui, pero dicen que estuvo muy chingón. También fue la rodada el sábado, ahí a Tres Marías, por el cumpleaños de mi carnal Padre Santo. Padre, felicidades, mi hermano. También fueron a desayunar, fue allá toda la banda. Bien, bien. Específicamente la rodada de allá, que mi carnal El Vampiro sí fue, a la de Lerman, nosotros anduvimos en Tres Marías, pero no fuimos, perdón, a la de Zempuala. No fuimos a Zempuala. Pero creo yo, en mi opinión, que no es una rodada muy recomendable por el hecho de que mucha curvita, mucha cuneta, mucha sombra, que a veces te confunde en cuanto a la señalización del front leader y en la rodada específicamente. Y además, como fue una rodada muy abierta, pues seguramente mucha máquina chiquita. Sí, fue mucha chiquita. Esa carretera tiene mucha peligrosidad por varias cosas. Por las curvas. Las curvas, muchas veces las curvas también tienen mucho bordo. Así es. Y hay algo que casi nadie contempla ahí. Hay mucha resina también de los árboles. De la que lloran los árboles. Sí, sí. Entonces, es muy resbalosa. Efectivamente. Si no por la resina, también por la... La gravilla de las orillas. Y no las hojitas de... No, no, es que el locote tiene como unos... Su hoja es como un pelito. Sí, sí, sí. Entonces, caen. Y se hace resbaloso. Lo que hizo, hay sombras, pero también llega a haber partes donde se acumula mucho esa... Sí, es cierto. Y hace la función de la arena, ¿eh? Así es. Sí, sí, se resbala. De hecho, con todo el contingente a Laguna de San Puebla no llegué. Sí fui con todo el contingente. ¿Cuántos eran? Fácil, fácil. Han sido más de 300 máquinas. Ay, caray. Fueron todos. O sea, sí se juntó bastante. Pero pura máquina pequeña. Pues, por un 20% pequeña y un 80% grande, porque sí fue mucha máquina grande. Iban, todo lo que fue hasta Tres Marías, iba bien el contingente ayudando a los que se iban parando. De lo que ya en el tramo de curva estoy, yo ya no fui con el contingente, porque ahí me encontré con los amigos en Tres Marías y me hicieron quedar a desayunar. Siempre. Yo no me da más de enfección, compadre. Sí, sí, sí. Yo no me da más de enfección. Yo no me da más de enfección. Ahí me tuve que quedar. Ahí me quedé con Fanzo. Y como siempre, ¿no? Ahí sacó el whisky. Hasta que nos acabamos una botella. Se nos acabó con una cascarita de tequila. Hasta ahí desayuné con todas las personas que iba. Íbamos cuatro máquinas, siete personas. Todos nos quedamos ahí con ellos, con Nueva Era. Un rato y después ya fuimos allá. Los vio para allá. Pues ya sabes, ¿no? Nosotros en esta zona de confort. En el rock and roll, ¿no? En el rock and roll, echaditos ahí en la zona VIP, chupando whisky, desayunando. Pues, ¿qué hacemos? El infierno y sueño le hacen cosquillas. Ahí nos quedamos como una hora y media que ya. Que ellos les dieron parches por la rodada, estuvieron dando y ya ni alcancé mi parche. Pero le dieron el otro parche, entonces está contento. A ver, ve la sonrisa. No me lo quitaba de atrás. Dicen que van a llegar tarde, pero... Venga, de Itánica. ¿Cómo estás? Bien. A ver, déjales una sillita para... Que acaba de llegar uno de nuestros invitados. A ver. ¿Cómo estás? Ahorita lo que lo vamos acomodando. Para que se traiga una sillita. Oye, pues, ¿qué rollo esto de lo de Zempuela? Y bueno, Tres Marías ya se ha ido convirtiendo en una... Como que en una tradición, ¿no? Sí, bueno, había de muchos años, pero... Yo recuerdo hace, no sé, 20, 20 tantos años, era el Ajusco. Y luego como que Tres Marías empezó a agarrar auge. Y ahora, bueno, ya se hizo así como que el lugar por excelencia cuando vas a rodar el domingo, ¿no? Y en cortito. Y sobre todo también cuando vas como empezando, ¿no? Sí, también es eso, ¿no? Una rodada para... Es peligroso, ¿no? Esa carretera, ¿eh? La carretera no es peligrosa. Es peligrosa la bola de pinches piojosos que se meten ahí. Los pisteros que se van... Que tú vas muy bien, pero... A ver, preséntame a su invitado. Aquí está con nosotros el presidente de Motos Itálicas, Vega. Con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludarte. En un rato, ¿no? Hermano, bienvenido. Sí, sí, sí. Un ratote aquí estamos presente. Gracias por la invitación. No, al contrario, yo te lo agradezco. Por el espacio. Por tu programa. Es un espacio de bikers para bikers. Y toda la gente que guste venir y que nos hablen. Oye, yo quiero compartir, yo quiero hablar, yo quiero esto. Señores, aquí está el lugar. Esta producción fue creada precisamente para eso. Así es. Para todos los bikers que quieran venir y todo. Gracias. No vamos a compartir nosotros este micrófono, ni vamos a apoyar ni rodadas piojosas. ¿A qué me refiero piojosas? A gente que va borracha, va drogada, pone en riesgo la vida de los demás. Y muchas veces ese tipo de gente es la que queremos evitar. Gente que ha hecho, se ha hecho merecedor a etiquetas porque empezaron a hacer rodadas grandes y cobraban lana, cobraron 50 mil, 60 mil pesos y para jalar gente y se los llevaban rodando y estaban esos cabrones que guardaban el dinero. Tuvimos por ahí también otro motoclub, que obviamente no lo menciono, pero juntaban juguetes para niños, juntaban ropa, juntaban no sé qué. Y al rato, esa gente la estaba vendiendo los tenis. ¿Me explicó? Y hemos hecho que, rodando por la vida, es un programa abierto donde nosotros podamos explotar todo y decir todo. Aquí también hemos estado hablando de mecánicos que han puesto en riesgo la vida de las gentes porque no les cambian piezas, porque les hacen cualquier pendeja y cuando andas rodando puedes hasta matarte. Y los hijos de puta siguen trabajando y les vale madre. Y siguen chingando a la gente. Y siguen chingando, pero aquí sí estamos diciendo dónde, cuidado y todo eso. Entonces, la gente que quiera venir, señores, este es su programa, el pon venir, pero abierto. Cuéntame un poquito de tu historia, por ti, para que la gente se entere. Nosotros ya la sabemos, pero bueno, hay mucha gente que quisiera saberlo. Pues bueno, Motoclub de Itálica, en sí como Motoclub Rodante, surgió en el 2013. Todo fue por una rodadita que hicimos tres compañeros, que pues cada quien rodábamos por nuestro lado. Y pues surgió de ahí la idea, la página ya existía, la página de Motoclub de Itálica, pero pues simplemente nada más era para compartir o para ver, oigan, piezas, etcétera. Situaciones más, exactamente, más superficiales. Pero en sí, en sí, en el 2013 fue cuando fundé el Motoclub Rodante como tal. Y empecé a hacer una serie de, pues, como para juntar gente por medio de la página de Facebook y reclutando gente, los que quisieran rodar, pues, adelante. Yo comparto mucho tu idea. He visto algunos de los programas, Trejo, algunos, muchas cosas de las que se han estado hablando estoy muy de acuerdo contigo y es la idea primordial de cuando yo empecé a reclutar gente en el Motoclub, que era el rodar siempre con protecciones, siempre con papeles, con documentos. Y la verdad es que sí me han tocado también, digo, pues tú haces una, reclutas gente y pues no sabes quién va a llegar, ¿no? Entonces sí, de verdad, llegaban personas que se dedicaban a la maña, ¿no? Entonces tú los vas eliminando, simplemente no les das ya la entrada, ¿no? Tú ya los conociste en una rodada y holocochones que van nada más haciendo caballitos. Me tocó y recuerdo muy bien un compañero del Motoclub en la rodada que hiciste en Nocturna hace un año. Hace un año. Hace dos años. Hace dos años. Y yo siempre les digo a los integrantes del Motoclub Itálicas cuando vayan a llevar a alguien avísenme. No, exactamente. Lo digo, ¿por qué? Porque si no me avisan a quien ponen en mal es al Motoclub. Entonces pasó de que había un cuate ahí lucidito que lo llevaron como invitado. Yo no lo conocía y a lo mejor tú no te diste cuenta pero íbamos sobre circuito y se iba metiendo como loquito. Como loquito, como loquito. Y entonces sí le llamé pues la atención fuertemente. Ahorita este chico ya no está con nosotros pero sí le llamé fuertemente la atención. Le dije oye, ¿sabes qué? No me vuelvas a traer gente así. Sí, pues son son piojos que se meten. Sí, sí. Entonces la verdad es que nosotros tenemos esa esa consigna de siempre rodar pues al paso de una Itálica pero por lo regular siempre rodamos 60, 70. 60, 70 siempre que salimos a carretera. Pero es un buen mercado porque digo la realidad es que hay mucha gente que no tiene la capacidad económica en este momento para poderse comprar una máquina muy grande y deciden comprarse por ejemplo una Itálica y vamos hay gente porque lo reconozco hay gente muy mamona en 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 cuestión de que tienen máquinas grandes muy mamones y dicen no, yo no me voy a andar yo no voy a comprar una máquina de 300, 400, 500 mil para andarme juntando con motitos de mil pesos y tienen esa mentalidad sí es real nos ha tocado sí entonces yo digo que biker es cualquiera que está arriba de dos ruedas eso lo sabemos y no y no no tiene nada que ver con marcas lamentablemente lo que te voy a decir es cierto hay gente que por una marca u otra empiezan a crear divisionismo y empiezan a satanizar a la otra marca y cosas de ese tipo o sea francamente yo creo que en esto no deben de haber es como los colores o sea simplemente tú tienes una preferencia por un tipo de moto o por una marca de moto pero eso no te hace ni más o menos biker lo que pasa es que hemos hemos dicho y al menos que ustedes tengan otra opinión una cosa es ser motociclista y otra cosa es ser biker sí claro el motociclista es un cocinero y chef así es el cocinero te cocina no se es hincha la gana pero un chef es una persona especializada una persona que sabe ser de guisos una persona estudiada eso no tiene nada que ver con una moto yo conozco a chavos que han agarrado motos bien pequeñas y se han ido pero hasta Mazatlán y llegan y viven su momento y viven su etapa y viven su forma un saludo a Adrián presidente de Cuervos se fue con una 250 una venta en la Mazatlán con su novia fue regresar todo bien a la semana de la moto Adrián de Cuervos hace como cuatro años o un poquito más de unos cinco o seis no recuerdo anduvo aquí en México un japonés que se vino en una Honda 90 o sea nada más entonces esa es la parte en donde yo creo que si hemos empezado y si lo digo con todo orgullo si hemos empezado a impartir una cultura y un entendimiento porque mucha gente no sé si usted se puede conmigo adquiere una moto la que sea o muchas veces dicen oye me quiero comprar una moto cual me recomiendas claro es clásica esa frase pero aquí de alguna forma hemos empezado a poner una cultura muchas dudas que a veces por miedo porque puta el que dirán o me lo tacharan como un pendejo mejor me callo y mejor no digo porque si no puta el rato me van a traer a la de todos claro pero si conozco a verdaderos bikers con motos pequeñas que se han ido hasta casa de la chingada y también conozco a un chingo de bike que tienen motos de 400, 500, 600 mil pesos que para ir a Cuernavaca no duermen por la emoción cabrón te lo juro te lo juro por Dios y eso es su desmadre y están desde luz no mames wey que todos sus kilómetros que traen en la moto son de su casa a la agencia para ponerles accesorios exacto y los vas con Ana Acapulco llevan mi camioneta y la llevan y la moto para que no se les ensucie a mi me paso toda una cosa cuando fue lo de este del teletón cuando fue el teletón a mi me hablaron me dijeron ay trejo que vamos a participar que la chingada iban varios artistas y dije oye pues esta chido no que onda como esta la onda no que vamos a ir a Querétaro y aca y aca y la chingada ah pues esta chido si pero no te preocupes vamos a llevar los remolques las motos todos nos vamos a ir en un autobús llegamos unos dos o tres kilómetros antes bajamos las motos y ya llegamos rodando dije no sabes que yo se eso 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 he sabido que lo hacen mucho en León si 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 a mi no me lo pueden platicar wey porque yo estuve ahí yo he llegado y te dije una cosa y de ahí me consta porque yo lo vi empezaron a hacer sus pendejadas wey de hecho llegaban a los hoteles e hicieron unos putos desmadres pero del tamaño del carajo gracias a esas pendejadas que hicieron dos o tres pinches presidentes mugrosos el teletón le cancelaron las motos y el día que se presentaron en el auditorio nacional dice que para entregar el premio tú y yo lo sabemos vete a Cuernavaca cabrón y llegas con la chamarra sucia y quieras o no llegas hasta broncear esos güeyes perfectamente limpios en vaselina y el lindo perfume venimos rodando ahorita desde Acapulco chinga tu madre wey o sea trágatela pendejo o sea una mentira caro y esos güeyes son los que para mi nos insultan nos agreden y nos sobajan definitivamente ya va el bares mira si te puedo decir que hay artistas que si ruedan ah si pero muy poco yo tengo la fortuna de conocer a Jaime Camil y el cuate maneja y maneja muy bien pero son pocos eso es lo que voy son pocos son así si hay algunos grupos que son bailes que si le ruedan si si claro y si digo ahí si este poza también 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 por cierto como va tu relación con poza ya terminaron la tienen esta maya esposa o con poza no hay uno que otro si uno que otro si si como no pero no todos exacto no no todos no se les vayan sucia sabes quien es Cheva y que perdón no se les vayan sucia del maquillaje ay tenemos un vámonos un corte ya me agarré de fijo ándale y ahorita regresamos con comentarios regresamos rodando por la vida sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers Ya regresamos aquí a su programa Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers ¿Tenemos ya comentarios? Sí, ya A ver, a ver Ya hay varios comentarios por acá Marco Stack Saludos 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 Marco Daniel estuvo ahí con él la rodada Así es Sac Sac también Sac Saludos mi canal también para acá para toda la banda por acá está también Juan Jesús Facio saludos a todos Daniel Miranda saludos señor Manzano gracias mi querido Dani Luis Alberto Morales un plazar Luis Alberto Morales traten bien a mi presidente a ver señor presidente se va a ir a estar de aquí bien atendido sí, sí, sí a huevos Luisito no me ayudes no me ayudes Luisito en el otro face tenemos a ver qué vampiro qué hay en el otro es que como va transmitiendo van saliendo como está vivo a ver a ver qué dice señor aquí está otro saludo por acá también Alex Fuentes Rocha saludos desde Monterrey vamos a Saltillo acuérdense que el grupo de rock de los casa toca 22 y 23 de octubre ahí en Saltillo Coahuila Expo León el Expo Terror en el Club de Leones organícense los motoclubs de allá allá tenemos buenos amigos las entre nueve ovejas negras hay varios de ellos pueden realizarse la rodadita de Monterrey a Saltillo para que vayan ahí a este al Expo Terror al concierto de los casa el sábado a Charlie va a estar por allá Nelly Mejía saludo a todos los chamacos Nelly Mejía saludo ah ahora es a todos ándale va va de modo nos toca de acachito sí quién más Barbie Espartano recomendación a los papás bikers que lleven y recojan a sus hijos en moto para que extremen precauciones casco ah sí eso sí siempre hay que usar casco ah no es condón perdón me equivoqué no 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 me hagan siempre 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 eso es otro casco que más Belén Benavides Cruz saludos saludos Belén quién más Pepe Padrino saludos Padrino de quién es así nada más Pepe Padrino saludos a todos Meri Roca nos está viendo ándale ahí está no se me olvidan las tortillas dile a trigo que traigan un kilo de limón también ah sí yo llevo las tortillas y los limones Ciber también nos está viendo saludos Ciber quién más Héctor Morales saludos a todos Héctor saludos oye bueno y a ver platícame cómo empieza el club la filosofía la historia dónde han ido a rodar bueno nuestra es lo que quería compartir tuvimos una rodada pues muy recientemente que se formó el motoclub éramos pocos miembros yo creo unos 8 7 y nos nos aventuramos a irnos a primero teníamos la idea nada más de irnos a un balneario cerca de Querétaro de Quisquiapan pero pues ya estando allá pues ya empiezas ahí pues vámonos un poquito más lejos y entonces nos fuimos a a Peña Bernal como eso de las 5 de la tarde y llegamos a Peña la foto la nievecita imagino que la subieron toda la Peña hasta arriba ya a esa hora ya cierra a esa hora ya cierra de hecho llegamos como 6 y media ya 6 y media ya y ya tenían ya no nos permitieron entonces pues dijimos nos quedamos era domingo pero ya era tarde entonces siempre hacemos esa le hacemos bullying a uno de los compañeros porque por él nos tuvimos que regresar oigan es que llevo una semana en mi trabajo entonces me van a correr y si no a ver quién vota por quedarnos y todos pues todos nos quedamos ya no pues por uno nos regresamos todos porque yo siempre les he dicho igual o sea no podemos dejar de que no pues no hay bronco ustedes queden si yo me regreso solo porque pues aparte la distancia pues uno se siente con la responsabilidad te llevas a tu gente bien tienes que traerla bien acomoda el lugar entonces ese día pues nos regresamos como a las 7 y media de la noche salimos de Peña Bernal llegamos a las 2 de la mañana ahí en el subidor de San Antonio ahí en el Kentucky es nuestro punto por lo regular siempre nos reunimos ahí ahí llegamos a esa hora pero pues en el camino fue toda una travesía porque a la hora de salir de Querétaro uno de los de los compañeros de hecho era su primer rodada muy novato 18 años el chico se nos cayó entonces como ya no se veía nada no vio uno de los de los bordecitos que ponen de las bollitas que ponen para los trailers allá en provincias son más grandes que aquí en la ciudad tortuguitas entonces lo agarró por un costado y salió volando ¿dónde estuvo ese error? el error estuvo en que yo iba hasta adelante él iba atrás de mí el error estuvo que se pegaba mucho a mí ahí está lo que platicábamos la otra vez ¿te acuerdas? no guardo la distancia no guardo la distancia entonces pues yo voy hasta adelante si yo pues obviamente vengo viendo el camino no aclaro como era la libre no estaba en ese tramo era la libre no había ni iluminación entonces la pura luz de la moto entonces y yo la de ¿tampoco las bollas? no no es que no se veía nada nada yo les dije ¿saben qué? no se veía ni madre esa no se veía nada entonces el error siento yo que también a lo mejor pudo haber sido un poco de responsabilidad mía o culpa mía pero si el chico se pegaba mucho y desde desde antes cuando apenas íbamos camino al balneario le dijimos no te pegues tanto guarda tu distancia el cuate no sabía si llevaba aceite en la moto o sea para empezar eso entonces sí 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 llegamos a una gasolinera cuando apenas íbamos para el balneario en la mañana y dicen oiga esta cosa ¿a dónde lleva el aceite? entonces nos quedamos así ¿te cae? no sabía ¿te cae? hay de eso una vez te lo juro por Dios que se muera el balacimiento no te vas a morir no te vas a morir y la verdad por favor así llegamos una vez estábamos en Jarle y Bolívar y llegó un argentino Sebastián para que veas ya ves como te vas a morir el vejo y la gente se compró la moto sacan la moto y lo primero que dijo cómo se enciende y cómo se mete la primera pero cómo se cambia la velocidad aquí o cómo está esta chingadera no pues así así se subió la prendió y se fue y la primera rodada que hizo fue con nosotros a Veracruz jamás había salido a carretera jamás había tocado nosotros pensábamos que era broma de hecho yo no me di cuenta Carlos lo invitó y el día que íbamos ya para la salida yo ahí lo vi y yo dije que raro no sabía andar porque ese día la prendió y se fue y todo o sea dije era cuento que no sabía andar en moto no no así todo el camino se quedaba y te veías o sea lo veías que iba tenso no y yo me dejando así todo tenso dije yo puta pues si es primera vez que este igual pero yo quiero retomar algo en relación a lo de la rodada nocturna es porque muchas veces hay gente que no ha rodado de noche ¿no? y entonces cuando hacen sus primeras salidas de noche y demás este obviamente no saben que hay cosas que hay que cuidar punto número uno este si es un grupo de motos todos tienen que llevar su luz central si la luz principal pero no los auxiliares porque es importante no prender los auxiliares la moto que va adelante siempre tiene que traer el mejor sistema de iluminación porque finalmente es la que va viendo el camino y como en este caso es la que tiene que marcar cuando hay un problema ahora ¿por qué las motos que vienen atrás es conveniente que no traigan encendidas las luces auxiliares? la única si la única que tiene que traer también luces muy buenas es la que viene hasta atrás porque entonces esa es la que te va a dar la proporción de cómo viene el grupo de distanciado y demás y muchas veces vas en la noche y todo el mundo prende las auxiliares entonces tú vas adelante y lo único que vas a ver realmente es el de atrás y ya no ves a nadie y eso a medias porque si llevas esas luces xenón ya te dejó lampareado por los espejos o sea sí me ha pasado sí es importante la otra es cuando llegas a una curva y vas adelante siempre es conveniente sino por el retrovisor dar un vistazo y calcular más o menos tus motos para ver que no se quede nadie ¿no? y como norma o sea se friega una moto o se para una moto a lo que tenga que pararse y ahí se paran todas las que vienen atrás se paran con él ¿no? ¿para qué? para que donde se corte el grupo el otro ve que se pararon también se abre y se abre y se va a parar el grupo a lo mejor en una distancia tan corta pero ya el grupo no se perdió ni se regó entonces sí creo que es bien importante eso ya con el tiempo si les gusta rodar y todo ahí es donde es importante usar reflejantes en las botas o en el pantalón hay unas cintas también que son adhesivas adheribles con velcro y son reflejantes precisamente para poder marcar si ruedas de noche lo que son baches y todo este tipo de cosas ¿no? digo además también es bien importante algo ¿no? por ejemplo nosotros en las rodadas nocturnas tenemos estos como los que usaron para la investigación compadre que se usan en la cabeza o en el casco que es luz de LED y precisamente para el front leader tenga más o un mayor espectro de visibilidad sin ver a los carros porque la padeas al carro y también se te viene encima ahí es donde hay que tener cuidado ¿no? donde va la mirada va la luz y esas partes son muy buenas para rodar nocturnas sobre todo cuando tenemos algún problema de visión o que tengamos graduación ¿no? lentes tipo de cosas sí rodar en la noche es algo muy bonito cuando se sabe cuando se tiene la experiencia y hay que llevar ciertas precauciones por ejemplo los parabrisas todo el mundo cree que el parabrisas te tiene que cubrir no la verdad es que el parabrisas tiene que estar a una altura quizás hasta la nariz ¿no? para que precisamente pega el aire de todos modos no te va a llegar casi ¿no? pero para que tengas una visión clara ¿por qué? porque si te sube un poquito y donde empieza a llover o cualquier cosa ya vale la madre ya o sea el parabrisas se convierte en un enemigo y si no está pulido el parabrisas sí entonces el reflejo de la luz se distorsiona en cambio cuando está pulido el parabrisas las gotas se acumulan entonces te deja algún pequeño aspecto de visión pero tienes razón para cuando el parabrisas de la moto es muy alto no tienes visibilidad si vas en la autopista los hoyos de por sí no los ves entonces cuando el parabrisas es alto menos lo vas a ver te vas a dar cuenta que ve un hoyo cuando pasaste encima sí eso es ya cuando cayiste sí la rueda nocturna a mí me gusta mucho rodar de noche porque yo en lo personal hay algo hay algo que me gusta que es la moto no se calienta mucho sí también si sabes tú leer y utilizar tus luces te va a permitir incluso hacer rebases donde no los harías de día parece mentira así es no pero tú puedes ver en la noche si viene alguien del otro lado de la curva o no viene que de día no lo puedes hacer pero eso también lleva implícito varias cosas el saber usar tus direccionales el conocer los señalamientos también de los traileros muchas veces los traileros se van avisando de unidad a unidad con las puras luces y tú aún sin llegar ya estás viendo que adelante hay un problema hay un trailer le está avisando al otro sí que cuide sus cambios de marcha porque a lo mejor hay ganado en la carretera en fin varias cosas entonces si es importante un poquito el que seamos más perceptivos sabramos más el aprendizaje cada vez que salgamos a carreteras y observar sí observar también a los traileros y a la gente que vive en la carretera ¿no? sí ¿por qué? porque ellos nos van a enseñar muchas cosas en cuanto a señalizaciones cambios de luces señales de arrastre muchas cosas yo creo que ese es uno de los grandes errores que existen en los motoclubs una está bien el desmadre está bien el cotorreo está bien la vieja lo que quieras pero muy pocos utilizan al motoclub para impartir sus cursos o sea de luces de copilotos de cómo debes de rodar en la noche todos esos cursos que son bien importantes porque le vas a salvar la vida a alguien un acopiloto que se la sepa y que te haga señales te salva de dos tres madrosos a mí en lo particular se sube una vieja estará muy buena y la chica pues una pendeja y se sube y se queda así como pinche mochila ¿me explico? sí yo le doy la vuelta compadre pero así o así ¿cómo le das la vuelta compadre? de campana porque yo también te voy a decir pero yo le doy la vuelta desplazada cuando lo hice nos hacemos casting compadre ah no sí ah huevo pero estás o no estás de acuerdo o sea eso es una una realidad hay muchas hay muchas chavas porque mira vamos a ser franco tú llevas un pinche viejorro está chingón para lucir está bien sí sí para lucir para lucir pero a la hora de que se sube los que tú la llevas pero a fin de cuentas los que la disfrutan son todos los que vienen atrás de ti para la banda lo explico y los mismos carros te rebasan carnal sí sí claro ¿qué no va a pasar? pues nada le va bien pero si la chava sabe hacer señales te salva de un chico de pedo la neta mira que sepa hacer señales que sepa ir dando masajitos de repente te abraza y te agarra así de tu pechito de tu pancita ya que esté bien ajustado el cinturón eso es eso es sí agüevo agüevo somos recíprocos con ella nos vamos a la manita todo bien chiquita todo bien sí sí agarras así y de repente dice ay mi vida es que tengo chorrillo ay cabrón pues en base a todo esto pues hemos tenido varias rodaditas hemos salido a lo mejor no tan lejos pero tampoco somos tan tan banqueteros como muchos piensan de que ay esas no llegan ustedes sabes que yo me fui en una en una motoneta 150 cuando fuimos a Creta a todo dar fíjate que yo te voy a decir una cosa hace muchos años te voy a hablar de unos 9 10 años fui con los amigos de el club motoclub fila india Zamora Michoacán no tenian su evento iba yo solo iba en la carretera de repente hago así en un grado y veo pero un un grupo bastante grandes de montos dije ay a toda madre yo iba muy rápido es la verdad entonces llegué casi de inmediato hacia donde estaban las motos no iban rápido iban así 100 110 todo pero eran no menos de 40 motos chicas chicas pura moto vento y tal y que demás iban a Zamora todos con pareja tienda de campaña todos que digas esas motos no pueden ir y disfrutar yo creo que ya es parte de la ignorancia de los de que no saben yo creo que cada estilo de moto tiene su a mi me gustaría vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte a mi me gustaría regresar y profundizar un poquito en esto que le llaman a la gente banqueteros a mi me gustaría profundizar en eso a que le llaman a la gente banqueteros regresamos escríbanos y díganos hola banda como estas buenas tardes buenas noches en esta ocasión nos encontramos afuera de la asamblea legislativa para llevar a cabo la tercera mesa de trabajo por respeto al programa de seguridad vial para motociclistas está la diputada Francis Kirill el licenciado Alfredo Hernández de Semov y el consejo ciudadano y nosotros estamos en representación del programa rodando por la vida que lo puedes ver todos los miércoles a las 9 de la noche en www.critico.com ahí nos verás un saludo a toda la banda buenas noches en respuesta a lo que le dice del consejo motociclista es principalmente para tener conocimiento de todos los cambios modificaciones adecuaciones a nivel legislativo tengamos conocimiento nosotros siempre que podamos en un momento decirse esa instalación no es adecuada esa modificación a la ley nos conviene y no nos conviene y ahora quiero hacer una pregunta directamente hacia el móvil y es una pregunta que no puedo obtener la respuesta y es lo que hay para tener otras ideas que no puedo establecer y es conocer los fundamentos en que se basaron las autoridades para la prohibición de circulación para las motocicletas en las vías denominadas realidades de acceso continuo o controlado cuando al día de hoy y bajo la norma establecida por el actual reglamento alcanzamos perfectamente los límites establecidos sin problema alguno esa es una pregunta directamente para hacer movida que ustedes son responsables de la gestión y la administración de la movilidad de esta ciudad debido a esa jerarquía solicito respetuosamente conocer la respuesta no tengo la respuesta en este momento yo la revisaré ustedes ven que hay señalamientos en las vías en su momento la 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 otra la 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 conjuntamente con varias nuestras pero seguramente está funcionando la ley o sea, yo creo que ya lo va a ver en un escrito aunque no es la mesa sí, pero es que de a partir de eso tendríamos otras planteamientos en esta mesa si hay algo de a partir de otra nada más vamos a ponerle orden porque si no es infinito ahorita prácticamente se volvió comparecencia porque no está haciendo yo no voy a comparecer algo de amigable componedor a limitación de la de la diputada entonces hay que ser cuidadosos porque si me cuestionas como se movilio te voy a excusarlo llegar a la secretaria también hay equipos de seguridad a bordo de motocicletas, también se estaría hablando con este tema de la regulación de los guaruras ¿un emplacamiento especial para estos equipos de seguridad? yo creo que en el tema de los guaruras tenemos que platicar y buscar la normatividad porque miren si empezamos a meter a contaminar lo que primero tenemos que avanzar que es en la existencia que estén todas las placas debidamente identificadas cuáles son particulares cuáles mercantiles ¿por qué mercantiles? porque un jovencito que quiere pedir un trabajo no tiene seguridad ni siquiera elemental que cómo te vas a subir una moto que ni siquiera sabes en qué condiciones está entonces vamos a ir primero para la regulación general lo más importante luego ya vemos ese tipo de cuestiones como si es un guarura el que se sube entonces ver también con los compañeros quién van a hacer los exámenes porque hay que aplicar exámenes entonces tenemos que platicar con SEMOVI y con la Secretaría de Seguridad Pública tenemos que tener gentes especializadas y que no haya este acto de corrupción que fue lo que se vivió hace muchos años con el tipo de licencia tipo A de que se metían y les daban rápidamente un certificado sin haber tenido un examen entonces tenemos que buscar la normatividad para que sea quien realmente aplique los exámenes sea gente que tenga los conocimientos y que tenga la práctica entonces tenemos que buscar quiénes van a implementar va a ser una institución académica que tenga toda la claridad como lo hacen en SEMPES los transportistas o va a ser seguridad pública que tienen infraestructura y la Secretaría de Movilidad tenemos que llegar a un acuerdo con ellos para que desde aquí se empiece ya a reglamentar conjuntamente con los compañeros Sigue escuchando Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com diagonal El Punto Crítico Twitter arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno pues ya regresamos a su programa Rodando por la Vida Este Yo quisiera hacer esta pregunta basándome en esto Yo he oído mucho que dicen Ay ese güey es un banquetero Perdón Perdón Yo tengo mi lana Yo compro mi moto Yo puedo hacerlo con mi moto lo que se me heche la gana Yo no tengo que quedar bien ni con Dios ni con el diablo Ay me vale madre Si yo a mí me gusta rodar en la ciudad es muy mi pedo Si a mí me gusta rodar en la carretera es muy mi pedo Claro ¿Dónde entra o quién o qué tipo de cerebro se te Yo creo que volvemos Yo creo que volvemos a la ideología de la gente o la ignorancia de la gente porque volvemos al hecho de que traes una moto que corre más una moto de cilindrada más grande espérame te voy a comentar Te he tocado este detalle no te voy a cortar te he tocado este detalle de que agarran y te dicen hoy la moto o sea X moto hoy la moto corre como pinche diablo a cabrón si es un año tal y es una máquina tal y son tantos centímetros pues que me presumes de lo que se supone que la máquina es no le vas a meter más ¿no? Estas o no estás de acuerdo si es la misma máquina eso es lo que corre o sea no pongas a presumir algo que de por sí ya la máquina ya está hecha para eso claro si bueno mira antes de continuar el término banquetero y que yo lo he tratado de buscar a qué se refieren exactamente con banquetero o la ideología coloquial que tienen es el que no sales a rodar el que eres de nada más los fines de semana la pedita el aniversario el barcito y ya a eso según le llaman banquetero o sea quiere decir que si tú eres una persona un padre de familia estás trabajando eres abogado eres X cosa y nada más puedes ir el sábado a disfrutarla entonces llega un grupo de pendejos un grupo de analfabetas y te empiezan a discriminar por eso ¿es eso? ¿así? sí efectivamente ¿es así? me tocó nuestra experiencia o bueno tuvimos un un compañero dentro del motoclub y pues mientras traía itálica todo da y es la triste ¿verdad? de muchas personas no es el hablar mal de alguien o el hablar bien de alguien si no es la verdad tú te das cuenta cómo empiezan a cambiar ah ya tuviste a lo mejor la oportunidad de comprarte una Harley una Yamaha lo que tú quieras algo más grande o de mejor calidad vamos a decirlo y ya ya soy un chingón ya me abro de estos güeyes ya me meto con nosotros y ahí nos vemos y lo malo es de que al rato pues tú creías que pues éramos cuates o no éramos pues de una familia siempre la amistad de otras cosas que no son y de repente pues ya te encuentras con comentarios de que banqueteros bueno carnal pues si eso pensabas pues te hubiera sido desde antes ¿no? no hay bronca independientemente yo he tenido gente con moto grande que trabaja que no puede salir y a veces ni los sábados puede salir claro y de los demás ¿de qué te sirve la moto grande? ¿de qué te sirve tener la Harley si nada más estás de banquetero? sí y muchas veces no es porque no puede no quiera no puede no puede y les llaman banqueteros independientemente yo tengo dos chavos yo tengo dos chavos que traen moto 200 no sé si tal y que no me acuerdo qué marca sea que trabajan en seguridad privada están turnos de 12 cuando pueden llegan a salir con nosotros y todo y eso tampoco es de que sean banqueteros no pueden por estar saliendo y todo si no tienen la posibilidad económica o el tiempo no van a ver de dónde sacan para irme o todo van a estar a sus posibilidades y no es que sean banqueteros yo creo que este ambiente es tan bonito que tiene para todos los gustos hay quien gusta de irse a un barcito un viernes se la pasa muy chingón hay quien gusta de irse a un evento en sábado y regresar el domingo la pedota se la pasa muy chingón hay quien gusta de rodar en carretera completamente válido el término biker no encasilla únicamente a un gusto es todo un mundo es todo un 100% del ambiente y lo que nos gusta hacer a lo mejor a mí me gusta irme al evento el sábado y a lo mejor sin dormirme también me quiero ir a rodar el domingo se vale y no soy banquetero es cuestión de gustos y tenemos todos como dice mi compadre la libertad de elegir nuestros gustos independientemente de la situación familiar la situación económica son mis gustos y es lo que quiero hacer pero es como siempre el ser humano ha buscado segregar o crear una división para significarse y también vamos a decirlo claro para sacar sus complejos entonces entonces precisamente no lo quería decir no pero es real es real si yo ruedo un chingo pues quiero decirte a ti que no ruedas que eres banquetero y yo soy más que tú ya estamos mal y ya estamos mal y ya estamos mal también cuando esas pinches podadoras o sea las Harley o sea porque si tú dices que por ejemplo a ti te se pueden hacer crítica por la cilindrada de una itálica también lo hace con las Harley o sea las motos de pista o las doble propósito además pinches motos parecen podadoras cuando no saben que una Harley bien puesta mi hermano tú has visto cómo ha planchado motos de pista en una Harley o sea digo y esto no es quien sea más quien sea menos ni mucho menos es tú tienes una moto y compras un juguetote un juguetote que quizás en su momento no tuviste para comprarlo y ahorita tienes para comprarlo y lo vas a disfrutar como lo quieres disfrutar acampando yéndote viajes largos irte a un barecito darte la vuelta en la colonia o en alguna zona de bares también a ver que levantas lo que sea alguna plantita que se pegue pero ya desde el momento en que empezamos a crear esa división no está mal el banquetero está mal el que le está diciendo banquetero fíjate que ahí yo cambio ya el concepto cambio ya el concepto es ahí donde mucha gente a lo mejor me ha criticado porque me dicen no es que todo el mundo tú consideras pinches pinches piojosos sí y reitero para mí esa gente que es la que tú dices esos son los piojosos los que son cabrones que en su puta vida no han hecho ni madres apenas se compran una moto se meten en un chaleco y ya quieren sobajar insultar agredir claro porque piensan que subirse una moto es ponerse hasta la madre aventarse a caballitos y poner en riesgo sin medir las consecuencias de lo que puede causarle la lesión o agresión hacia una persona que también tiene familia que también tiene gente y todo el sentirse prepotento sentir que por el hecho de que manejas un pequeño grupo ya puedes manipular al mundo esos son los piojosos para mí siempre buscan porque también se da eso siempre buscan ser los líderes o siempre buscan el votar a ver si podemos votar al vice ah yo quiero ser vice no mejor yo quiero ser presidente y hago mi motoclub no se trata de a ver si haces un motoclub se trata de mucha mucha responsabilidad para conducir gente la verdad claro yo digo mi profesión fuera de todo esto es ser abogado soy abogado penalista y pues me topo a diario con un buen de casos tú lees expedientes y lees tontería y media y todo viene en base a la cultura que tenemos sí entonces siempre yo trato de meter a mi gente y digo mi gente porque pues como líder de meterlos en una cultura vial ¿cuál es la cultura vial? señores déjense de tonterías por el face que ay me llegó esto oigan andan diciendo que no circulamos andan diciendo que sí a ver no publiquen tonterías porque luego la gente ignorante sube algo ignorante y hacen más ignorantes a los demás ¿sabes qué? infórmate llama a Locatel si circulas si no circulas oye no sabes de reglamento de tránsito es que lo agarraron todo mundo pinches policía no sé qué sí sabemos que algunos policías llevan este un tipo de abuso de autoridad o buscan otro fin si te dejas y eres penca pues ya fuiste penca pero pero muchas veces también el motociclista tiene la culpa el biker o motociclista tienen la culpa o van sin casco o van sin papeles o van sin placa o se van metiendo o sea no quieres que te estén fregando carga tu librito cómprate tu librito ponte a leerlo y sabrás qué es lo que está permitido y qué no está permitido y vas a ver que te vas a quitar de broncas nosotros como motoclub de itálicas hemos tenido cursos de primeros auxilios de retiro de casco inclusive pues tomamos nuestros cinco cursos que nos dan por parte de la Cruz Roja buena institución y a base de esto mandé a hacer unas credenciales que las renuevo por año a los miembros en las que viene su fotografía su nombre completo tipo de sangre si son alérgicos a qué un peso como es necesario exactamente y la edad entonces ya les comenté se les renueva porque pues también no sabes tu estado de salud ahorita es uno dentro de un año vas a tener otro entonces si tener actualizados esos datos salimos a rodar todos con nuestro gafetito todos para ir mejor tenemos comentarios a ver tuvimos aquí a una muchacha la rebollita aventurera que trae una propuesta con unos paliacates para amarrarlos en la tijera de la moto y ahí traer un parche con tu pues con tu tipo de sangre y algunas cuestiones ves si no está tan mal porque pues en un accidente muchas veces traes una tarjeta o algo así en la cartera y en el mismo accidente te roban las cosas y en cambio ella explica que ese paliacate en el retrovisor en la tijera lo que sea amarrado pues le va a permitir a los cuerpos de seguridad y todo puedes ocupar varias cosas pero bueno antes de cualquier cosa comentarios que nos están escribiendo vamos a mandar los saludos saludo a Ariel Altamir saludo a todo el equipo del programa excelente programa saludos mi canal por acá Roger Ruiz Dávila nos dice saludos al foro saludos a Trejo y les recuerdo tercer aniversario de motocicletas unidos del sur próximo sábado cita 12 am en Astas Banderas ahí por mi barrio ahí por mi barrio va a ser ahí en Santa Ursula y les va a aparecer aquí el flyer del aniversario aquí lo vamos a poner para toda la banda Cintia Rodríguez saludos Luis Edgar Manzano y a todo el foro desde Salamanca Guanajuato Cintia Rubén Sepúlvera muy bien a todo el grupo excelente gracias Edgar Pérez que Charly no se mueva porque lo está mareando dice saludos a todos que filma Charly Héctor Moreno saludos a todos Pepe Padrino muchas veces el término banquetero es usado para decirnos a un término mal utilizado en la comunidad biker David Selex Hernández Domínguez saludos a todos están todos los comentarios mira yo como te voy a repetir creo que es más de tener cuidado en los piojosos que los banqueteros el piojoso esos eventos piojosos son los que realmente ponen en riesgo la vida de alguien hemos visto una cantidad de videos de accidentes de piojosos imprudentes que inclusive han querido rebasar y llegar y hasta vuelan del otro lado de la de las caras de la pista tener que muchas veces porque el hecho de estar en un motoclub el que sea el que quiera escoger es ya la libertad el que se quiera a la que se quiera escoger digo escoger siempre buscan el elemento de seguridad para la persona y para su familia porque cuando se meten a lugares donde es puro desmadre hay mucha planta cuáles son las plantas pero las que se arruedan con cualquiera las desérticas saludos a mis amigas las plantitas no me fallen amiguitas ¿qué sucede ahí? me ha tocado ver familias que se han desintegrado se divorcian se desintegran gente que ha tenido muchos años matrimonios y que de plano truena por andarse metiendo con estas plantas además de que te genera problemas otra de las experiencias fue precisamente en un evento que tú hiciste en Azcapotzalco hace también como dos años en un pequeño saloncito no me acuerdo casi estaba en la iglesia sí, sí, sí digo claro ya entre copas entre cervecita y todo empieza con la chica del otro motoclub y ya los del otro motoclub te vieron mal entonces yo soy de verdad Trejo yo soy bien enemigo de eso y todos los integrantes del motoclub de Itálica lo saben cuando veo esa yo voy y le jalo las orejas vámonos cabrón vámonos a la chingada órale y ya se los he dicho o sea cero broncas cero meterse con las mujeres de nuestro motoclub de otros motoclubs porque no venimos a eso o sea sí el problema es que muchas plantas sí se meten con uno se meten con otro y al rato los andan echando pero ya que es un comentario que lo hemos hecho no pero además esa vez del saloncito de tu evento estuvo de lujo yo me la pasé no sabía ni cómo salió vas otro de hecho estamos planeando una burlesita estamos planeando ya el Halloween el 31 estamos planeando les adelanto ahí estamos viendo lo de varios grupos de rock y estoy ya en pláticas con la sonora dinamita tenemos muy poco tiempo pues nada más este trejo que pues igual las personas que tengan baja cilindrada que quieran unirse al motoclub mi interés no es hacerme más grande o hacer el motoclub más grande o tener en Aguascalientes y no sé qué o sea mi interés nada más la gente que tenga la curiosidad en la página de facebook motoclub de itálicas oficial ok ahí cualquier comentario se los contesto con todo gusto si quieren salir a rodar pueden probarlo un día que salgamos a una rodadita hay públicas hay públicos las rodadas este que van a ver tenemos otra página que es nada más para los puros miembros en la cual después se hacen puras publicaciones internas y pero para que la gente que quiera rodar pues me hace el comentario ya sea por inbox o publicando directamente en la página y se le contesta por favor otra vez las páginas es este la página es del motoclub de itálicas oficial así se busca motoclub itálicas oficial así es ok sí y ahí les contesto cualquier cosa la otra página pues la mía la de vega itálico ahí también les puedo contestar lo que hay públicas también rodadas lo que van a hacer sí pues nada más hacer el comercialote igual para noviembre viene nuestro tercer aniversario ok entonces pues también están todos cordialmente invitados nosotros vamos a publicar con tiempo y todavía está en pro de la organización de las situaciones pero ahí estamos en eso vale pues muchas gracias no gracias a ti trecho nada recomendarle siempre a todos roden con precaución recuerden que en esta vida y rodando todo lo que puede pasar pasa manejo defensivo es la clave completamente de acuerdo por acá tenemos otro saludo rafael motor un saludo un saludo para todo el staff por parte de rafael mi hermano mucho gusto ya sabes aquí estamos para servirte y a toda la banda buen camino cuando salgan a carretera pero siempre cuidándose y un mejor regreso lo mismo de acuerdo en eso y cada vez que salgan a rodar cuídense para que todos regresen con bien saludos hay otro aniversario también en la tardecita ese mismo día el primer aniversario de hidra va a ser ahí en el iron creo sobre insurgentes el wild iron horse insurgentes exactamente exactamente de acuerdo los que no quieran o no les gusten las rodadas de aniversario pues también pueden ir a cholula es todos los viernes son como dos kilómetros de puros antros muy cerca de la ciudad de méxico pueden irse el viernes y el sábado hay una universidad femenina termina la universidad femenina el viernes todas salen ahí a los antros entonces ahí se la pueden pasar de poca madre ahí en cholula es una muy buena rodada se levantarán carnales para lo que las gentes que no quieran ir a aniversarios así es que se vio Carlos Trejo con todo nuestro nuestro equipo y ya saben que este es un programa de bikers pues para bikers muchas gracias Dios los bendiga y roden con mucho mucho cuidado esto fue rodando por la vida con Carlos Trejo un programa de bikers para bikers sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico www.inclada.com